Gracias por su asistencia, con tan poco tiempo de convocatoria, la verdad es que da mucho gusto ver el auditorio lleno. Para mí es un gran gusto empezar esta serie de seminarios de este semestre con la presentación de Wayne Madison, que para mí y para la mayoría de nosotros es ampliamente conocido por sus programas. Entonces, bueno, antes que empezar les quería dar un anuncio, en caso de una emergencia tenemos que desalojar el auditorio, la mitad del auditorio tiene que salir por la puerta de la derecha y la otra mitad por la puerta de la izquierda. Y bueno, sin más... Bueno, voy a hacer una breve introducción. El doctor Wayne Madison es de nacionalidad canadiense, llevó a cabo sus estudios de licenciatura en la Universidad de Toronto, después obtuvo el doctorado en la Universidad de Harvard en el año 1988 y llevó a cabo una estancia postdoctoral en la Universidad de California en Berkeley. Actualmente es profesor investigador de la Universidad British Columbia en Vancouver y fue director fundador del BITI, la Biodiversity Museum, de la misma universidad desde el año 2008 al 2014. Participa activamente en la docencia, la formación de recursos humanos y difusión en la ciencia y la biodiversidad, por lo que ha recibido numerosos reconocimientos. El doctor Madison es actualmente la máxima autoridad en el conocimiento de las arañas de las familias artícidas, lo que lo ha llevado a realizar trabajo de campo en diferentes países de todos los continentes, incluyendo nuestro país. Por lo tanto, podemos considerarlo también como un naturalista nato. Dentro de sus más de 100 publicaciones con más de 30.000 citas, me gustaría resaltar el artículo del 2015 en el Journal of Archnology sobre la clasificación filogenética de la familia Sarticiden, que es una síntesis del grupo y constituye la base para todo trabajo evolutivo y comparativo de la diversidad de esta familia de arañas. El doctor Madison ha dado cursos, talleres y conferencias sobre arañas de esta familia, en nuestra universidad y generosamente asesora y apoya a alumnos interesados en el grupo, manteniendo una estrecha colaboración con los aracnólogos de México. Otra línea de contribuciones sobresaliente del doctor Madison es referente a la biología computacional y la bioinformática o la informática de la biodiversidad. Fue desarrollador del proyecto Trio of Life y ha creado y co-desarrollado los programas de McLean y Mezquite, usados específicamente en la sistemática filogenética, los cuales cuentan con más de 15.000 citas y son un referente para todos los que trabajamos en el área. También se estima que alrededor de 180.000 usuarios utilizan el programa Mezquite en 82 países. Ayer tuvimos el privilegio en este mismo auditorio de que impartiera un taller sobre el uso del programa Mezquite con más de 50 asistentes. Sin más, agradezco al doctor Wine, el seminario, y a la doctora Tila por ayudarnos con la organización express de este seminario. Gracias. 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 Gracias, Ejice y Tila por arreglar este y tengo que decir para comenzar que no he estado planeando dar este seminario, entonces ya cuando me preguntaron, ya pensé, ¿qué tengo ya listo que podría ser? Lo que tengo es una plática que vi en un simbolio en Canadá, antes, en este año, y yo pensé, ah, tal vez el mensaje que en este que es útil no es algo de datos, no es análisis, es un perspectivo. Es un perspectivo de parte de la ciencia de la universidad, y que tengo que decir que después de haber dicho así, yo miraba la charla y anoche pensé, de verdad el contexto en Canadá es un poquito diferente que el contexto aquí, entonces voy a explicar algunas cosas antes que empiezo con la charla como vi en Canadá. Entonces, primero, quiero quitar algo del título. ¿Está saltando después de la cuestión de André? No, ¿qué? Ahí está. Ok. Entonces, una conversación ayer me indicó que la palabra archive, tal vez es un poquito confundiente, porque en inglés, to archive, tiene un sentido bien diferente que to file. Entonces, en español lo que entiendo es archivar, tú puedes archivar tus archivos para mañana. Metes en el archivo y ya estás listo para ver de nuevo mañana. Pero en inglés hay distinción entre una acción que guardas algo, un documento, por ejemplo, para ver mañana, para plazo corto, o algo, una otra acción que estás metiendo, guardando a plazo largo. Y este es to archive. Entonces, cuando tenemos documentos y estamos en inglés, archive, estamos guardando para siempre. Tiene un valor bien alto. Entonces, estamos pensando de la acción del archive en inglés, es guardar para siempre. Entonces, cuando yo digo archive, estoy hablando de este sentido en inglés. Es archivar para siempre. Y el descubrimiento es taxonomía. Entonces, esto tiene que ver con taxonomía y colecciones de historia natural. Entonces, el contexto es así. En las universidades canadienses, en estos días, hay muchos estudios serogenéticos. Pero no tantos de estos están hechos por sistemáticos. La mayoría están hechos por biólogos evolutivos que están haciendo un estudio, por ejemplo, de la evolución del característico, y quieren saber cuántas veces ha evolucionado independientemente de este característico. Entonces, hay mucho trabajo pedagógico, pero no tanto por sistemáticos. Pero también de taxonomía, esto es muy tanto trabajo en las universidades. Y este es el trabajo descubriendo y distinguiendo aspectos. La mayoría de la experiencia, taxonomía en Canadá ya existe, no en las universidades, pero en los museos, en las otras instituciones, y por ejemplo, en negocios que hacen consultorios de medio ambiente, y lo que yo veo en México es un poquito diferente. Hay más fuerza taxonómica dentro de las universidades en México. Entonces, yo creo que no me preocuparía tanto de las cosas que voy a decir en México que ya me preocupé en Canadá. Entonces, este es el contexto. Pero es posible... Otro botón. Ahí está. Sí, la cosa es que... Si se acaso lo vimos, ¿sí? Sí. Ok, ok, ya empezamos. Ok. Entonces, este tiene que ver con la fundación en diciembre. Pero voy a empezar, no con taxonomía y colecciones, pero con un cuento. Porque es la clase de cuento que espera la gente, o que están esperando que va a existir, por ejemplo, un simbolio en Canadá. Entonces, es sobre un trabajo que hice con... Con Genevieve Dudu Braver. Y me encanta este trabajo por varias razones. Uno es que fue con mis arañones favoritos, los grupos de gabinatos. Segundo, que logramos tener el cover story de evolución, aunque ya nadie ve los covers más, porque todo es electrónico. Pero la otra cosa es que fue la manera en que ella se introdució a la ciencia. Entonces, ella fue pregraduada en mi laboratorio, trabajaba con este, e hizo mucho trabajo. Y con datos que fueron bien antiguos, de así más que 30 años, y los datos que ella sacó, juntamos este y publicamos este. Pero también estoy... Es uno de los trabajos en que estoy más orgulloso por el hecho que es un cuento de expresión. Entonces, aquí hay un gabinatos, este es uno de Sonora, hay muchos que viven por aquí, por todo de México, el centro de distribución de gabinatos es el México. Y en este grupo de especies, tienen unas franjas al lado de los patos primeros, y también las patos terceros son bien modificadas, con colores y plumitas y todo. Y este es cortejo de uno, que está bien pariente a este de Sonora, y hay uno que vive seguro en los pastos por aquí, y hace tantas cosas chiquitas con sus patos, aquí está reposando los patos terceros, así, 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 y el cortejo de este es impresionantemente complejo. Aquí está. Y a veces tú puedes ver que hay las amigrías aquí, que están más en un lado que en el otro lado. Y este es solo un pedacito del cortejo. Entonces, este pertenece al grupo de sacatos, el grupo de especies de sacatos, y cuando intentamos, Benjamin Laias y yo a algunos otros, intentamos describir el cortejo de este. Imagina cómo describes este. Vamos a usar notación de danza, con ocho patas, o cómo. Entonces, inventamos esta manera de describir con varias cositas que indican por tiempo con los movimientos de los varios patos y todo. Y esta es la primera etapa del cortejo. Este es el segundo etapa, con otros movimientos. Este es la tercera etapa, cuarta etapa, quinta, sexta, séptima. Entonces, es ridículo en concreto. Está más o menos como todos los videos que han visto de David Adler, de los aves de paraíso, pero en una raíz de cinco milímetros. Pero también, Bernatis tiene cromosomas bien interesantes. Yo he hablado un poquito de este aquí hace tres años. Hay 45 especies que tienen cromosomas de X, X, 0, igual que en muchos ahora mismo. Pero hay varias especies que tienen Y. Entonces, unos tienen X, X, Y, unos tienen X, 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 Y. Y evolucionamos estos diez por dos fusiones. Uno tiene que ver con juntando lo que había, estaba, lo que era un autosoma antes, pero juntó con uno de los X. Y después, este parte, juntó con el otro autosoma para completar el X, X, Y, X, Y. Entonces, tiene que ver con fusiones entre cromosomas. La jerogénea sugera que hay por lo menos ocho orígenes independientes de Y hasta 15. Y probablemente es como 12, pero no estamos seguros que es tan alto. Este es un número extraordinario para un grupo de este tamaño. No conozco ningún otro grupo de animales que tiene tantos orígenes de Y por este mecanismo así, fusiones con autosomas, en un espacio fenogenético tan chiquito. Entonces, lo que tenemos es entre ocho y quince, fusiones entre autosoma y X, pero de otras fusiones hay pocos. Entre cero y dos, entre autosomas, es un poquito ambiguo, entre cero y dos, fusiones entre X. Este representa un sesgo enorme para fusiones que tienen que ver con X. Porque si tú escogías dos cromosomas al azar en mente, porque hay muchos más autosomas, probablemente, casi seguro que vas a escoger dos autosomas. Entonces, si fue un proceso al azar, pensarías que debe producir muchas más fusiones entre autosomas. Autosomas y autosomas. Pero vemos que la mayoría por un montón son entre autosoma y X. ¿Por qué hay un sesgo tan alto? Entonces, esa es la pregunta que tuvimos, y resulta que sí hay teoría que indica, que sugiere un respuesto. Y es que había medio viejo, y sugiere si hay conflicto sexual dentro de los bocas, que tiene que ver con cuál helado es mejor para hembras, cuál helado es mejor para macho, si hay conflicto así, podría favorecer fusiones entre X y autosoma. Entonces, este es el cuento que estamos imaginando, que estamos contando, no tenemos datos buenos para algunas partes de este, pero podemos, esta es la posibilidad que nos fascina ahorita. Que selección sexual obviamente está favoreciendo rasgos, rasgos de cortejo múltiples, muchos, en los movimientos, los adornos, colores, todo. Que conflicto dentro de los bocas, favorece fusiones de cromosomas. Y resulta que hay una otra parte del cuento que tiene que donde hay los quiasmos, que parece que tal vez tiene que ver con todo esto. Y también parece que esta selección sexual, que está empujando tantos rasgos, también está empujando hibridización. Entonces, hay un cuento que está desarrollando sobre este género, que creo que es interesante. Entonces, este fue el cuento chiquito. Este fue el cuento que, si te vas a una conferencia en Canadá, la gente quiere escuchar. Pero, la pregunta es, ¿cómo juntó todo este dibujo? ¿Cómo, cómo, qué es la fuente de todo esto? Entonces, primeramente, las especies tuvieron que estar descubiertas y reconocidas. Segundo, yo te di cuenta que es mal, porque yo tengo ganas de decir, sí, voy a tocar el láser y... Tuvimos que sacar los datos de cómo somos. Y también tuvimos que arreglar el telógeno. Estos son los etapas del estudio. Pero, ¿cómo creció, cómo desarrolló el funcionamiento de las especies? Entonces, empezó en 1850. Aquí tenemos esto. Los años aquí, este es el presente. Tuvimos en 1853 especies. Cuando ya llegamos a 1910, tuvimos bastante más. ¿Ves? Que es igual en muchos grupos de organismos, ¿no? Por cada, por 20 años a cada lado de 1900, había muchas descripciones, ¿no? Y así pasó con este dibujo. Había, no tanto pasando entre las guerras mundiales, pero cuando ya llegamos a los cincuentes, ya tuvimos más, ¿no? Después, en otro periodo, medio caidito, y algunos más, cuando llegamos a 1980, pero hay un montón que se descubrieron en 1987. Y este fue por la obra de Griswold. Fue la revisión del general Cabrera. Pero una de las cosas que quiero decir, que hay que pensar, si tú pasas por la revisión de Griswold, estos son los años en que los ejemplares típicos estaban colectados. Entonces, las descripciones fueron aquí, esta es la publicación de su obra, pero, por ejemplo, este, el ejemplo artípico estaba distribuido en los 40, este es en los 40, entonces, más o menos, 40, casi 50 años antes. cuando yo pienso, cuando mi mente piensa en la taxonomía, lo que yo veo en mi mente son ejemplares. Yo veo cienes o niveles de expresos, y cada vez que tú veas un obra de taxonomía, tú veas una parte de aquí que dice todos, localidades, cada uno de estos es uno o más ejemplar, yo leo este y estoy imaginando cada uno en su camita de apol aquí, puesto en un barradito como departamentos en la colección. Eso es lo que viene en mi mente, porque yo había pasado tanto tiempo pasando por por colecciones. Este, casi, para mí la taxonomía casi es tan junto, tan pegado con las colecciones. Entonces, ¿cómo creció la segunda parte nuestro conocimiento de los corazones? Entonces, en este grupo yo soy el único que ha hecho nada. Entonces, ya hacía todo mi trabajo, pero empezó cuando yo era joven, en 1982, varios que, de verdad empezó antes de en 1979, pero aquí en, por este año eso es lo que tengo. Después, yo hice publicación por este tiempo. Después, yo saqué algunos más en los documentos, pero la mayoría fue cuando Gene Reef llegó al proyecto y fuimos por la colección y encontramos los maestros que estaban listos para comercias y yo hice las preparaciones y ella tomó las fotos y ya sacamos datos de muchos más especies hace 7 años. Y los ejemplares que usamos en 2010 fue colectado la mayoría en los 90's, por lo menos 10 años antes. ¿Cómo creció el conocimiento de la filogenia? Griswold publicó el primer filogenia del grupo basado en ortología. Y en 2003 Maricilinio publicamos uno basado en dos genes. Y en este obra de dos genes y más o menos cuando publicamos este Cosas de Cómo Sombras, este fue lo que fue corriente, más nuevo, basamos este en ejemplares que colectamos en cuatro estados de los Estados Unidos, diez estados de México, en Canadá, en Pundra, Costa Rica, y todo este colecta fue por la guía de obras taxonómicas antes. Entonces, buscamos por la obra de Griswold diciendo dónde tenemos que ir para colectar estos y estos y estos. Entonces, todos los ejemplares que mostramos, la guía a nuestro colecta fue estos obras antes. Entonces, había ejemplares ejemplares en cada fase. Ejemplares en los museos para describir las especies, ejemplares que colectamos, pero después met, no sé, ¿qué es structure? Ejemplar de referencia. de que guardamos los ejemplares de referencia en el museo y después para estudiar la filigenia, los ejemplares que usamos que ya metimos como ejemplares de referencia en el museo. Pero también hay taxonomía en cada paso y primeramente y bien sencilla, fue me guía a nosotros escoger localidades y especies de los museos. Pero esto es lo más importante, que en cada paso la taxonomía fue el método de juntar datos de varias clases para que podamos hacer este estudio. Y la idea es que cada especie es una alta para datos. Porque la idea de la especie que publicó Griswold tenía su el concepto de la especie de cómo distinguir, dónde está distribuido, qué son sus características. Este concepto de la especie de Harrow Nantes Ayay, por ejemplo, de Griswold fue el punto de referencia de todos nuestros datos de esta cosa. Por ejemplo, él distribuió Harrow Nantes Ayay de algunos ejemplares que ya están en el Museo de Nueva York. Pero los ejemplares de que sacamos datos de ADN son otros ejemplares, no son lo mismo, pero identificamos estos como Harrow Nantes Ayay. Entonces, así podemos asociar estas secuencias con Harrow Nantes Ayay. Y este nos dejó meter el Harrow Nantes Ayay de Griswold en este punto de hirofemia. Factor que es la asociación. Además, los ejemplares de que sacamos sus datos de cómo somos no fueron los mismos ejemplares de que sacamos sus datos de ADN, ni los mismos ejemplares que Griswold usó para su descripción, pero según su concepto y según su obra que indicó qué es Harrow Nantes Ayay, podemos juntar todos estos datos juntos y así meter este punto azul como XXY en este punto en el de la agenda. Entonces, lo que Taxonía hizo es que nos dejó juntar datos de varios ejemplares para que podamos tener un concepto que es mucho más amplio de Harrow Nantes Ayay y conectar todos los datos para hacer un estudio de evolución de cómo somos. Entonces, cualquier cosa que creemos que sabemos de una especie viene con ejemplares múltiples. No solo un ejemplar, pero muchos. Unos que vimos de que observamos comportamiento, otros de que observamos cromosomas y así, así, así. Entonces, cuando imaginas los datos que estamos construyendo juntos como científicos de biodiversidad, es como un spreadsheet enorme de Excel de todas las especies y cuál es la secuencia de este, cuál es cromosoma químico, el habitat químico, cómo es la clara, todas las cosas que sabemos, que conocemos de biodiversidad. Hay dos cosas que hay que asegurar. Primeramente, hay que asegurar que de verdad esta cosa tiene que xx0, que existe la observación de cómo es un objeto. Pero segundo, tienes que saber que este pertenece a japonés no a algo más. Entonces, gente habla de pensar del error en observaciones, pero no tanto en el error de asignación a estos datos a la especie, ¿correcto? Pero es igual tan importante, porque si no haces este, este está todo desarrollado, ¿no? Entonces, ya tienes datos malos conectados con las malas especies. Entonces, hay dos pasos, uno es observar y segundo es asignar a la especie. todos nuestros datos de biodiversidad están estructurados, están arreglados por taxonomía. Ok, esta fue la primera parte, este fue el mensaje de los canadienses. Segunda parte es, ¿cuánto de verdad sabemos, conocemos de filogenia? Entonces, estábamos haciendo recientemente trabajos a nivel genómetro, no todo genón, pero que tocan muchos genes, entonces, primeramente hicimos, ya después del trabajo de cromosomas, igual, un estudio de filogenia del mismo grupo, usando transcriptomas. Entonces, ya tenemos casi dos mil genes, más de dos millones de veces. Y, tanto, es tan bonito los números aquí, muchos de cientos, tan bonito, no hay unos partes que están medio interesantes, difícil, pero es un avance enorme. Y, de verdad, cuando compramos este, lo que subimos antes, sí, hay muchas similaridades con la filogenia que Griswold sacó en 1987, entonces, no estamos coincidiendo lo que él dijo tanto, más que nada, estamos refinando a un nivel que no pudimos haber creído que pudimos ser ciertos. Entonces, es tan bonito la filogenia que ya tenemos. A nivel de toda la familia, aquí, hicimos algo que es Thinker Hybrid Enrichment, que saca menos datos, pero es de más o menos 500 genes, y los números aquí son bien bonitos. Y este estaba bien rojo antes, y ya está casi como una roca, como una piedra. Entonces, ya, muy bien. Entonces, ya podemos decir, con la llegada de los elementos de los genómicos, ya estamos reconstruyendo el filogenia, ya perfecto, ya estamos para eso, ¿no? Entonces, de verdad, tengo que decir que hay unas cosas de moda de que ocuparse, uno es que hay ramos cortitos, otro es que hay repartición incompleta de linajes, otro es que es la hibridización, pero estos son el puesto quinto de los decimales, ¿no? Es como, ya estamos solo haciendo el par de gris, ¿no? No es profundamente tan importante. Pero, tengo que retrocederme un poquito para decir, de verdad, no tenemos datos buenos para la mayoría de especies, entonces, ya tengo que decir, sí, ya no es tan perfecto, porque, obviamente, este heterogéneo es de 34 especies, pero hay 6.000 distintos, entonces, ya es solo un partícito de lo que hay, ¿no? Y tenemos datos de más o menos 1.000, entonces, puedes decir, ok, ya tenemos 1.000 especies de que tenemos datos neocorales, tenemos 34, que tenemos datos neocorales muy buenos, y, pero, de los otros 6.000, ya tenemos algo de morfología, entonces, ya estamos no tan mal todavía, ¿no? Ok, entonces, ya estamos bien, entonces, podemos decir que sí, estamos esperando que morfología nos ayuda para los 5.000 de los 6, pero ya estamos llegando, pero este es el punto, y este es uno de los puntos importantes de la charla, es cuando te vas a un sitio, y es que yo hice esta charla antes de venir aquí, si yo estaba hablando de, si yo estaba diciendo de nuevo, yo podía decir un punto de guay para México, para los que ya estén, pero cuando me fui a Borneo en 2012, encontramos más que 100 especies de satícidos, en un resumen o más, y la mayoría fueron nueve decimos. De grupos de mexicanos que estábamos buscando el último mes, hay como ocho especies distintas, y encontramos más que 40. Entonces, la pregunta es, ¿qué proporción de las especies actuales todavía están allá afuera sin descubrimiento? Entonces, preguntamos a Google. No, 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 pero yo no creo a este, yo creo que este estimado por Morale es, tiene que ser por lo menos 20. Hay muchas razones que no creo, estimado tiene que ver con que los desconocidos no son, los conocidos no son un muestre bueno de los conocidos, pero ya, este es otro traje. Entonces, si ya hemos descubierto dos millones de especies más o menos y existe más o menos nueve millones, ¿podemos decir que conocemos que la genia? Entonces, si este fuera una porción del árbol de la vida, y de verdad este no es, este es solo un árbol simulado que yo hice, pero es para indicar cómo sería el mundo, si este es una porción del árbol de la vida, este es que tan denso es nuestro conocimiento de verdad de lo que yo hice. Este es mostrando más o menos dos proyectos. Entonces, todos estos, no es que tenemos un idioma que más de su poder que no, ni existe en nuestros ojos, ¿no? Solo conocemos los azules. Entonces, estos son mucho peor que datos malos, estos los datos son ceros. Yo creo que este es un punto que la mire de gente que está tan emocionada de cómo está conversando la filogenia, no capturó esto. No capturó esto. Y de verdad te debo decir, porque yo sé que hay gente que, yo estoy todo de mí, ahora y yo estoy de mi trabajo de los adhesivos, ¿no? Porque para las ramas profundas, para las partes bajas, sí es importante, y sean productos importantes para que nuestro conocimiento unita de las partes de abajo, aquí los ramas profundas, es bueno y importante, ¿no? Pero yo creo que hay que pensar un poquito de las consecuencias de faltar tantas especies en nuestras árboles. Lo más obvio es que estudios de diversificación y que estás contando cómo está desarrollando el número de especies y todo, tienen un problema bien grave con esto, porque de verdad no conocemos la textura de este loco, ¿no? Si es más o menos al azar, si está clustered, si está quitan dispersado, no entendemos lo que es y es que nos dice cómo cambian las tasas de diversificación, ¿no? Yo creo que faltando mucho de esto es bien difícil, el problema es que no es al azar cuáles están queridos de esto, la otra cosa es que hasta si tú estás haciendo un estudio, por ejemplo, de correlación entre un rasgo y su hábitat, algo así, entonces, piensas que no estoy preguntando algo de especiación ni extinción, nada, solo como dos rasgos están correlacionados entre sí. Es obvio a nosotros que nos vamos coletando que lo que está azul, conocido, lo que está gris, desconocido, depende del hábitat, de comportamiento, depende de cómo es el cuerpo, depende de varias cosas, entonces, no es al azar, debe ser un senso o al azar, y quién sabe qué tan fuerte que es. Entonces, el hecho que no tenemos un senso, un senso, es un problema, yo creo que no entendemos muy bien qué tanto problemático. Entonces, cuando estamos perdidos, cuando está perdido por menos 80% de las hojas del árbol de la vida, ¿por qué taxonomía? No es la cosa más urgente para estudios que los genéticos. Esta es la cosa que no es que yo entiendo que ya queremos saber si los genóforos están más relacionados con los de la guerra, de la guerra, los preguntas profundos que todo el mundo conocemos, pero cerca del nivel de especie no entiendo por qué taxonomía no se mira con la importancia que creo que de verdad tiene. Entonces, si tuvimos todo el tiempo del mundo, este no es Cristo, porque eventualmente vamos a recoger estos y poner en sus sitios, no los Cristo. Pero el problema es que todo el mundo sabe que no hay tiempo, y me acuerdo que uniré recientemente a Google Soundlight View de un sitio por la Sierra de Gran Rega Oriental que visité en 1983 o Prost-Ginusófono bien lindo y parece que no estaba. Entonces, o por lo menos no tanto que ya. Entonces, si no hacemos algo más o menos rápidamente, nunca vamos a ceder que estamos. Entonces, ahora voy a hablar de, otra vez voy a decir que este es en el contexto de Canadá, porque voy a hablar de introducir a los canadienses que son biólogos evolutivos que están trabajando con asuntos bien teoréticos, cómo son los taxólogos. Este es el contexto. Entonces, este es un foto que venía en 2011 en Ecuador y a mí me gusta este foto por muchas razones. Uno es que cuando estaba ya en este punto encontré unos análisis bien pendúnticos. Pero fueron bonitos a mí porque este es un rato caído y cayó más o menos 18 horas antes. Entonces, estábamos en la estación, había un tormento, escuchamos y sabemos que ahí en el bosque hay un árbol caído y supimos que el próximo día tuvimos que llegar porque yo no voy a prepararse arriba en el docero y entonces tenemos bien pocas oportunidades de mostrar el docero y esta fue mi oportunidad de mostrar el docero porque yo sabía que los aranes van a quedar ya por unas horas antes que dan cuenta que no están en los hermanos y ya suben un poco. Entonces, ahí estoy y fue bien porque fue un momento bien urgente para mí porque estaba cuando van a subir después empezó llover y estoy ya mojadísimo pero todavía vinieron los traen. Pero la otra razón porque cuando veo este pienso en qué tan urgente fue este muestre es porque cuando yo estaba allá yo sé que cuando estoy en Ecuador por ejemplo en este caso yo sé que si no llego allá y a los demás no llegan unos años tal vez es nuestra última chance. Entonces, igual que en Borneo está como es posible que en esta exhibición este fue el último de este específico bien bonito que alguien comete entonces para mí a veces yo imagino que no soy un biólogo del siglo ahora XXI entonces tengo este sueño que el sueño me ocurrió en 1999 primera vez trabajando con IVA que yo soy un viajador de máquina de tiempo y vengo de 500 años adelante y vengo de 500 años adelante porque entonces ya estamos en un mundo post biodiversidad y ahora en mi tiempo en 500 años en el futuro estamos enamorados de 2017 porque sabemos en 2017 todos los días hay los bosques ya están desapareciendo pero todos los días entonces yo fui unirnos fuerte sacar una ya tengo fondos de mi proyecto para comprar tiempo una máquina de tiempo y ya estoy aquí para conectar y conecto y después yo voy a mandar futuro igual que ustedes quisieran ver dinosaurios nosotros queremos ver todas las cosas pero yo los antiguos de 2017 este es mi máquina del tiempo de verdad porque de verdad soy este es mi trabajo intentar mandarnos ejemplares 500 años en el futuro y igual que están allá 10 años esperamos que van a estar 500 años para que los en el mundo post biodiversidad quieran una chance de ver estos muchos besos una de las preguntas es que tan preciosos son estos ejemplares yo creo que una de las cosas que la mayoría de gente que no estudian cosas taxonomicas no saben es que la mayoría de especies que están descritos se conocen por eso no más dos millones no hay dos millones de especies de que tenemos datos de comportamiento de casi cualquier cosa que puede imaginar tenemos más o menos la descripción del final tal vez un otro que vino tres años más tarde o algo así pero este es lo que conocemos no más este es como unos miles de unos kilobytes de datos pero dentro de cada ejemplar hay megabytes de datos gigabytes de datos no solo en su ADN pero tal vez en su superhisto de lo que comió recientemente tal vez algo de isotopas quien sabe que hay pero los colecciones de historia natural tienen muchos más datos posibles listos para nosotros acoger que todas nuestras publicaciones de universidad por montones y de verdad este no es un sueño no más y este es el punto de cómo es un taxónimo nosotros de verdad pensamos sencillos y los taxónimos tienen un ritmo diferente que la mayoría de biólogos en 2017 nos vamos a los sitios ciertos caeritos sin ruido para buscar los mismos que no son peligros pero no están encontrados todavía guardamos nuestros ejemplares en sitios caeritos para venir hasta alguien que les pierde sus datos y también trabajamos en laboratorios caeritos para para medir para hacer registraciones de grandes especies para indicar ¿qué es referencia? ¿qué es referencia? ¿cómo? referencia ¿qué merece? yo creo que esta es una palabra que pertenece tanto a los taxónimos que tal vez no es obvio a todo el mundo o demás pero cada especie es una palabra para nosotros también publicamos sus sitios y sabemos que no va a haber muchos sitios este año próximo año pero sabemos que vamos a estar citados como un sitio yo creo que la mayoría de biólogos en este año no pueden decir que va a ser el primer cistio en 2117 pero yo sé si todavía hay biólogos estudiando en la universidad de años hay que me basitar en un signo más y no es un asunto de orgullo es un asunto de sabemos que nuestras obras duran entonces las taxónimos tienen un punto de vista a paso largo que es su trabajo y viene naturalmente y tiene sentido en qué fundamentales son nuestros resultados tienen que ver con lo que hay en el mundo el problema es que ya está saliendo todo nuestro tiempo y esto es un tiempo como de el señor de los amigos entonces recuerda que los ins no entendieron los seres humanos que todo hicieron tan rápido y los ins todos estaban pensando a paso largo porque es en su vida pero llegó un rato en que ellos tuvieron que actuar tuvieron que hacer algo rápido porque así llegó el punto igual que ellos nosotros tenemos pero entonces ¿cómo vamos a alcanzar la reverencia de esa excusa? hay tres problemas y el primero es uno que tal vez todo el mundo está pensando que es el más difícil y no creo esta es tecnología más que nada y organizando gente tenemos que establecer y mejorar métodos de colectar preservar meter bases de datos secuenciar hacer imágenes todo este mucho más rápido para que podamos irnos desde colecta a especies escritos más rápido entonces hay mucha gente preocupante de este si es trabajo difícil todo este pero al final yo creo que este va a ser lo más fácil de los tres segundo y este creo que sí es lo más fácil pero tal vez está llegando tenemos que cambiar cómo medimos éxito en ciencia productividad y parte del problema es que los ovos taxonómicos no reciben el crédito que me merecen y hay varias razones que este uno es así ok aquí hay un examen chiquito yo quiero escuchar de ustedes un biólogo famoso para trabajar con esófilo malánico ok ok segundo ¿quién descubrió una especie? ¿quién reconoció que es una especie mal? ¿alguien sabe? ¿no? ¿y por qué no sabemos? no sabemos es de esta especie tal me gusta ¿verdad? yo tenía que chequear es como es como no reconocemos así ¿por qué no? es como descubriendo una especie no es importante es como es que si no es importante este es el primer paso de todo ¿no? este es más bien 1830 esta es la descripción misma y es tan bonito porque mira aquí hay en alemán hinterlieb schweiz abdomen black abdomen negro abdomen negro y aquí en griego abrimos negro entonces tres idiomas dicen lo mismo ya 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 no no distingue entonces parte del problema es por tradición hasta dentro de los hombres taxonómicos no metemos una citación para este país no ponemos en la literatura citada normalmente es es una tradición la única razón porque medimos en la literatura citada es si había algo un detalle especial aparte tenemos que hablar y esto estaba bien pero ya cuando tenemos medidas y todo se va contando las aplicaciones es un problema pero otra cosa es que todos los taxones casi todos muchos se van mostrando son colectores y muchas de las cosas que colectamos es parte de nuestro esfuerzo de ser un científico pero no recogimos no somos autores y no tenemos situaciones y está bien no me preocupes de este pero es un problema que un porcentaje de nuestros esfuerzos se van a cosas que nosotros no recibimos crédito en el sentido científico normal entonces por ejemplo había estos asuntos de todas las especies que escribió Griswold estaban descubiertos por alguien más pero no recibían no están autores porque él no hizo casi nada de colectivo en Canadá y este es un punto en que yo creo que el contexto en Canadá es diferente que aquí que los taxónomos los taxónomos por lo menos en Canadá ya están ya estaban demasiado aislados la ciencia es una conversación pero los taxónomos porque nosotros tenemos este punto de vista a plazo largo no podemos gastar tanto tiempo en los sitios caídicos hablando con los organismos y con la literatura antiguo tenemos que empezar a hablar un poquito más al resto de ciencia pero igual el resto de ciencia tiene que aprender qué tan fundamental son los resultados de taxonomía que necesitan y que de verdad están usando aunque no entienden que están usando entonces ya dije que taxonomía que hace este concepto de esta especie que es la ancla para que podamos meter datos de cromosomas y ADN y hacer estudios comparativos de cromosomas con ferragén y todo este uno de los otros campos que está usando estos pasos de datos fuertemente estos días son estudios de cambio de clima y un caso de estudio de que estamos mirando varios ejemplos en Canadá son casos en que la gente está mirando los datos de distribución a ver cómo han cambiado durante los años o los datos de tecnología de cuándo están los flores o cosas así y mirando en colecciones antiguas y mirando en muestras más recientes y todo este depende de que tienen esas especies bien arregladas bien identificadas porque por ejemplo había un estudio que escuché que estaba mirando la distribución de especies en el océano distribución puntos de especies durante los años de como 200 especies 500 especies no sé qué todos salieron de bases de datos de muestras en colecciones pero cuando tú metes pensando cómo puedes tener problemas en este estudio si había problemas con taxonomía en estos datos hay muchas oportunidades de cambiar los resultados si la taxonomía es mal entonces pero no no hay no hay reconocimiento que necesitamos los error bars en este punto del estudio gracias gracias por su conversación inglés o español como que español entonces me preguntaba cuáles son las conexiones que encuentras necesarias en este diálogo del que hablaste hacia el final con la biología organística por ejemplo la gente que esté interesada desde el punto de vista de la biología del desarrollo en comprender cómo se da la morfogénesis de caracteres complejos me parece que ese es como una especie de hueco en la reconstrucción y la segunda pregunta recordando un poco lo que mencionaste en un evento hace unos meses en marzo en Solic City hablaste de Actors and Products de Species también también esa parte que tiene que ver más con la razón teórica de la sistemática de cuáles son los conceptos de especie que necesitamos tener y cuáles tendríamos que desechar también esa parte me parece que sería interesante escuchar tu opinión cómo lo conectas es interesante voy a contestar la segunda parte primeramente porque es más fácil entonces había una conferencia en Utah en marzo en que hablamos de conceptos de especie más filosóficamente y todo esto y fue interesante porque yo no tenía la intención de desarrollar este Charlie y este otro al mismo ejemplo pero fue obvio que conectaron que pensando de qué conceptos de especie tenemos que tener como es el biológico de Meyer o de Altonas que este rol que tiene de especies taxonómicas de ser la amplia para datos es tan importante en nuestra ciencia que este tiene que ser al centro yo creo de nuestras decisiones de qué conceptos de especie usamos entonces pero no sé si estoy listo de dar esta charla de disputar ahorita pero yo creo que este conecto con este en el sentido que para mí lo que va a dar anclas mejoras son especies que vienen de un proceso obliotivo que tiene coherencia pero eso es lo que voy a decir de este no sé si Sara me deja el asunto de desarrollo yo creo que depende de depende de qué estado es la ciencia de desarrollo y qué preguntas se está preguntando si son preguntas comparativas sería perfecto porque hay dos cosas primeramente los taxónomos vienen con un conocimiento de morfología muchos y vienen muchas cosas entonces hay este artículo de de 1985 que dice algo bien bonito yo creo dice que muchas veces los taxónomos son los exploradores que ven mucho están mirando y dicen oh mira esta cosa tiene este este cuernito azul ¿qué está haciendo el cuernito azul? y este tiene un cuernito rojo que es así y dar cuenta de estas cosas después un día está hablando a un amigo y dice ah no sé pero yo descubrí esta cosa que tiene el cuernito azul y este tiene el cuernito y yo metí y yo di cuenta que este vive en este y su amigo dice ah bien interesante vamos a hacer unos estudios y hace estudios de filosofía o algo más y después hay un descubrimiento que hay una cosa bien rara que está haciendo cosas con el cuernito azul y todo este y publica y cuál campo saca el cuernito es deología no el cuente original que fue el explorando biodiversidad desde el punto de vista de taxonomía entonces en este sentido taxonomía puede ser fuente de cosas fantásticas para estudiar de una manera comparativa de desarrollo que puedo imaginar pero en el otro lado yo creo que hay cosas cuando ya tienes una ciencia integrada entre las diferencias entre especies taxonomía y por ejemplo estudios de ecologos ecologios y después fisiología y todo este siempre hay parte para tener un conocimiento bueno de este y qué es la conexión entre los genes y de estos rasgos fenotípicos que están interactuando con el ambiente y entonces siempre va a ser algo aquí pero si la conexión no es tan cercano que con ecología gracias sin micrófono si quieres nada más una pregunta cuál sería tu opinión sobre uno de los ejemplos que viste en donde el concepto del taxónomo dice que es una sola cosa y luego mencionabas que con otros ejemplares hicieron la secuencia para poder poner en el árbol y con otros ejemplares los cromosomas cuál sería tu opinión de la situación en donde al secuenciar más de un individuo te das cuenta que lo que el concepto dice que es una sola son varias y que al final de cuentas representan especies crípticas que así es la ciencia que sigue avanzando y una de las cosas que debo decir es que no estoy diciendo que taxónomos tienen que dedicar datos de ADN en estos días va a ser importante hasta ya que es más y más barato los fuentes de datos van a ser los dos ADN y otro el tiempo la única cosa es pensar de todos los muestros de todo el concepto de especie yo creo que por los próximos años bastantes años vamos a tener un base de muestras de ejemplares que es miles de que conocemos de nuestro colegio que vimos en el campo ya aquí hay uno corriendo que hicimos un estudio que conocemos de nuestro colegio después vamos a tener un muestro más chiquito de que conocemos de ADN tal vez un décimo no sé de los que vimos en el campo que conocemos que los pregraduados los capturaron en este inventorio que va a ser tal vez solo de ese entonces si van a juntar vamos a tener conocimiento integral pero yo creo que de todas maneras va a ser esta base de ejemplares más grandes que todos los otros muestros que son conocidos de estar conocidos no más de yo creo este va a seguir bien largo hasta tenemos nuestros chiquitos tricorders para sacar secuencias o puntando pero si de verdad para tener es igual que heterogenia que para saber muy bien las especies los datos van a salir de ADN es verdad así es ¿alguna otra pregunta? también si quieres explicar mi pregunta está relacionada con la pregunta del doctor que va a usar la pregunta tiene un poco que ver con la discrepancia en los conceptos de especie y creo que es muy importante aprovechando su experiencia como bioinformático la liga de los datos a ejemplares particulares actualmente cuando se hace el código de barras se utiliza el ejemplar de referencia y queda perfectamente ligado una secuencia de ADN a un ejemplar de referencia pero por ejemplo cuando hacemos morfología normalmente tomamos medidas de las especies no de los individuos y cuando hacemos conclusiones sobre las especies es mucho más complicado asignar esos datos a los individuos para regresar a los conceptos de especie creo que eso es un problema bioinformático muy complejo estoy en lo correcto o es más simple de lo que parece es poquito como yo creo que ok si los avances desde en filogenia de morfología de estudios de dos genes de estudios de quinientos genes de estudios es más que nada un perversión con más y más precisión estamos conociendo mejor y mejor pero no estamos totalmente tirando lo que conocemos antes yo creo que este asunto de lo que pasa es que ya tuvimos esta tradición de meter las medidas pegar a la especie en vez de guardar separados todos los datos pero con ADN ya tienes estoy más o menos replicando lo que digo que ya tienes para ir en otro para ir ya está separados y hasta es un poquito difícil juntar ¿no? entonces que tiene sentido entonces eso sí es un problema que para avanzar al próximo nivel de precisión es un problema que no tomemos los medidas no guardamos aparte los medidas de cada y unas razones ya es unos ya estamos awareness conscientes 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 unos conscientes que ya estamos empezando a tener es precisamente este pero de otra forma entonces la gente ya conoce que hay problemas entendiendo la filogenia de especies según la filogenia de los muestros de individuos por el problema de repartición de la naturaleza pero ya hay estas publicaciones que de verdad se van atrás hasta 1938 creo pero ya estamos conscientes ahorita que el mismo problema pasa con datos fenotípicos que puede tener variaciones dentro de la especie que está heredido por varias divergencias y tener lo que parece convergencia pero no es no es convergencia solo que están compartidos con hemorfismos que tienen que ver con cosas fenotípicas entonces para resolver esto tenemos que ser presenciales que identificar guardar aparte los datos y conectar esta muestra de ADN y de su rasgo fenotípico cuando tenemos esto podemos hacer estudios que están conscientes de los problemas de repartición incompleto de linajes de genes que controlan rasgos fenotípicos entonces sí pero también pensé ah pero este es para el futuro cuando estoy preocupado de este nivel de precisión todavía más alto pues si les parece bien le damos las gracias a los dos y se gracias